Bueno, ustedes ya, como se podría decir, ya son experimentados en el interescolares, ¿no? Cuéntenos acerca de esas experiencias previas. Bueno, los interescolares básicamente son busca talentos, en cierta parte, porque descubren nuevas promesas de la tabla en el Perú. ¿Cuántas veces has quedado con ese torneo? Bueno, ya he ganado como tres campeonatos interescolares anteriores, yo vengo compitiendo ya hace seis años, y de hecho me han ayudado un montón, y que la gente me conozca también. ¿Cuál es la proyección que tienen este año? Van a estar en el interescolares, y en el caso de Adrián, vas a estar en una fecha del Pro. Bueno, yo voy a estar en una fecha del Pro Junior, el circuito mundial de los juniors, ahí en Chicama, en septiembre. Y, bueno, de todas maneras, convertir todas las fechas del interescolares, ¿no? ¿Cuántas fechas? ¿De cuántas fechas estamos hablando? Son tres fechas. La primera es en Cerro Azul, de ahí es en la playa de Macaja, en la Costa Verde, y termina en Punta Roquitas. ¿Algún referente en particular? Bueno, sí, de hecho, todos los surfers peruanos, bueno, los jóvenes, tenemos como referente a Gabriel Villarán, Cristóbal Lecol, y Miguel Tudela, que ahorita son... Los mejores. Sí, que son los mejores y llegan al podio en los mundiales y en el extranjero.